Hola que tal seguidores de Caquetá Noticias, mucha atención que llegamos hasta zona rural del municipio de Valparaíso, ubicado en el sur del departamento del Caquetá, donde hay una piedra simbólica que lo que se busca precisamente es que turistas y visitantes vengan hasta esta parte del departamento para visitar el famoso meteorito que se encuentra a mis espaldas. Para ampliar información me acompaña el matatario de esta localidad, alcalde, bienvenido a Caquetá Noticias y contame un poco a los seguidores sobre este atractivo turístico. Yo, muy buenas tardes, efectivamente invitando a toda la comunidad que nos está viendo, a los cibernautas a que destaquen y vengan a Valparaíso a conocer este meteorito, una joya de la naturaleza que Dios nos ha regalado aquí en este sector. Y hay algo más, tiene su misterio, este es un meteorito que tiene mucha energía, tiene formas indescriptibles, nadie sabe cómo llegó esta piedra acá porque es una piedra muy grande, la han socavado y dicen que posiblemente nosotros estamos parados sobre una parte de la misma piedra como tal. Entonces la invitación es a que vengan y nos visiten en Valparaíso, Caquetá. ¿Cuál es el llamativo turístico precisamente? ¿Cuál es el misterio de esta piedra que nos lo ha llamado el meteorito? Bueno, si usted mira el entorno, es la única piedra de esta forma que se encuentra en la región. No estamos cerca a un río como el Paraguas Chorroso que tenía hartas piedras, no estamos cerca a una quebrada que tenga grandes fuentes de material rocoso y la falta de ese material hace que no se pueda explicar con facilidad el origen de esta piedra. Entonces dicen los antiguos que esta piedra cayó aquí y que generó todo ese proceso y lo que hoy decimos es, y nos han querido, nos han dicho algunos estudios, es que efectivamente esta piedra viene del espacio sideral y que es un meteorito que nos encontramos aquí en Valparaíso. Sí, ya hay unos profesores que están llegando por aquí a hacer ese ejercicio, estamos acompañándolos, estamos ya haciendo contactos con algunas universidades que quieren venir a hacer exploración sobre este sitio, quieren conocer la piedra y quieren hacer estudios. Estamos muy contentos de que la gente de Valparaíso nos está visitando, gente de Florencia, de otros municipios, y yo estoy seguro que esto será un elemento para potencializar el ecoturismo en el municipio de Valparaíso, Caquetá. Bueno, agradecemos al mandatario de esta localidad, el sur del departamento de Caquetá, quien da a conocer precisamente sobre esta piedra, el famoso meteorito que está haciendo la atracción, precisamente esta zona sur del departamento de Caquetá, para las personas que quieran venir a conocer en temporada de vacaciones, el turismo, pueden hacerlo acá en el meteorito, en zona rural del municipio de Valparaíso. Yo soy Martín Vipo, mando con la cámara de Patria Murcia para Caquetá Noticias, noticias de esta casa.